Hoy presentamos... Drake y Josh Drake, Josh está abajo ¿En serio? Estaba escribiendo una canción sobre él Se llama... No compartiré mi habitación con Josh Oye... Sé que esto será un gran cambio Pero te pido que lo intentes Pero mamá, él es tonto y ridículo ¡Hola, Drake! Y ya llegó Les traje jugo de fresa Sé que a algunos les gusta de uva Pero no quise equivocarme y traje... Mamá, no me hagas esto Debí traer de uva, ¿verdad? Que se diviertan, chicos ¡Guau, qué lugar tan lindo! Y mira la cama ¡Espera! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Mira! Las sabanas combinan con mi pijama Oye, ¿y dónde vas a dormir tú? ¡Ahí! ¡Yo duermo! ¡Ahí! ¡Tú dormirás en el sillón! ¿En el sillón? ¡Ay, no lo sé! Tengo problemas lumbares ¿Qué tanta basura trajiste? ¿Quién... ¿Quién lee el periódico de la escuela? ¡Yo lo leo! ¿Y es interesante? Es muy tonto Mira, un poema del conserje Jones Al baño no lo daño Es ingenioso Claro Y lo peor La columna de la señorita Nancy es un asco ¡Un asco sano! Creo que la señorita Nancy da excelentes consejos Como digas Voy a jugar baloncesto Ah, Drake ¿A qué hora volverás? No lo sé En unas horas Grandioso Perdón Diviértete con los balones Y las canastas Ahora es mi turno de besarte Ahora es mi turno de besarte a ti Ahora es mi turno de vomitar ¿No tienes algo más que hacer? Sí, jugaré baloncesto Pregúntale a Josh si quiere jugar ¿Sabes? No creo que Josh sea de los que les gusta jugar baloncesto Claro que sí Yo mismo le enseñé Mira, lánzame la bola Piense rápido Las lámparas no piensan Invita a Josh a jugar